En la red mexicana de bancos de alimentos estamos más comprometidos que nunca a luchar contra la inseguridad alimentaria que hoy vivimos. Consideramos que es a través de alianzas como lograremos crecer el volumen de alimento rescatado, adquirido y distribuido a la población vulnerable. Muchas gracias a la Red Global de Bancos de Alimentos por el recurso que nos han canalizado y por el acompañamiento que nos han dado. No hemos tenido una crisis de este tipo de escala antes. Prior to COVID-19, we were supporting 670 beneficiary organisations, reaching 250,000 people. Three months later, we were supporting more than 1,000 beneficiary organisations, reaching 500,000 people. We would not be able to scale up without the critical financial and technical support from GFN. Thank you, GFN, for supporting Food Forward SA. Food banking is a new activity for us in Indonesia. When COVID-19 hit, we saw a huge increase of need. And unfortunately, due to the size of our population and our economic situation, the pandemic may not finish anytime soon. Many people have lost their jobs and their source of income. Families desperately need food. GFN is working together with Food Cycle Indonesia to provide meals for those in need. We are determined to eliminate hunger in Indonesia. Nunca antes habíamos experimentado una situación de tal magnitud. Aunque en Honduras siempre hemos estado rodeados de mucha necesidad. Esta situación es triste, es lamentable y es desgabadora. ¿Cómo podemos ver personas y familias tocando puertas del Banco de Alimentos, solicitando desesperadamente ayuda para poder llevar a sus hijos un plato de comida, para poder llevar a sus familias un plato de comida? Sin el apoyo de GFN, no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora. De corazón, muchas gracias, GFN. Demandes por comida ha sido skyrocketed since the outbreak del coronavirus en Ghana. Tenemos que alimentar a gente de informes, especialmente de niños en orfanatos y comunidades. El trabajo que hacemos no sería imposible sin el apoyo de la Global Food Banking. Lo que empezó a la salud crisis ha convertido en una crisis de salud y una crisis de salud. Millions de empleados y migrantes y migrantes han perdonado el solo dinero de la vida y han perdonado. Durante este momento de la COVID-19, Somato Feeding India y nuestros voluntarios, como la Hunger Heroes, han decidido a plan. Hemos servido más de 65 millones de alimentos en más de 150 ciudades de India. En este momento de necesidad, GFN ha venido a ayudarnos a conectarnos con los bancos a través del mundo y ofrecer nos insights para que puedan servir a las personas locales aún más efectivamente. Desde March, la Global Food Banking Network ha servido alimentos a más de 22 millones de personas que enfrentan la comida. La mayoría de los que nos servimos son en el mercado y desarrollando mercados, donde hay un poco, si no, social safety nets. Food Banking is a proven, community-based model for hunger relief. Unfortunately, the economic and social impacts of COVID-19 are expected to persist for many months to come, so we need your help. Partnering together, we can ensure that those who have lost their jobs are able to put meals on the table. We can work together to provide meals to children that are missing them at school. And together, we can strengthen these communities today, so that after the crisis has passed, we can take steps towards a hunger-free future. I hope you'll join us. I hope you'll join us. I hope you'll join us. Let's do it. Let's do it.